Bailamos toda la noche, besito, tequila y broche Con el auspicio de Bocati, helados con queso y Pre-Politécnica, el mejor pre-universitario del país Que giras, bien estaban dando clases virtuales Y yo pasaba durmiendo hasta las 8, ahora me toquen las clases, ya nada Y yo pasaba durmiendo hasta las 9, ahora me toquen las clases, ya nada Y yo pasaba durmiendo hasta las 9, ahora me toquen las clases, ya nada Y yo pasaba durmiendo hasta las 9, ahora me toquen las clases, ya nada No hay nadie aquí a mi lado, no habrá problemas hoy, de mi ya se han burlado Y yo pasaba durmiendo hasta las 9, ahora me toquen las clases, ya nada Y yo pasaba durmiendo hasta las 9, ahora me toquen las clases, ya nada Y yo pasaba, Jordi, ya vengo voy al baño, ya no va Ya ya, pero vine rápido ya Ya ya, pero no me iras dejando Ya, yo te espero ya ¿Por qué estoy solito? ¿Qué más, gordita, qué haces a los años, Ben? Nada, aquí le estoy esperando al Morales Ah, cierto, el Morales, cierto ¿Dónde? Se fue a volver del baño Al baño, Ben Sí, se fue a sacar a la chiquita Piquita Mira, ve, ve, yo te presento un pana, se llama Paico Él es del Paico Sí, el Paico Está guapo Sí, guapísimo, Ben Y ahora esperemos, a ver si es de forma o no Sí, levantémonos, vamos a formar Vamos a formar Sí, sí, nos grabamos ¿Ahora qué va a poner el lino, Ben? No sé, pues don Guachito sabe poner Pero no hay nadie, pues don Guachito, nadie sabe Grítale ¡Don Guachito! Ay, no escucha, más duro, más duro Don Guachito, de pañen al lino, vea ¿Vejor cantemos más? Cántalo nosotros, mejor, a ver ¿Cómo era? Oye Medio raro, usted ve Sí, pues no hay nadie, vacío está Todo está vacío está ¿O será que solo nosotros venimos? No creo, han de estar desayunando, ¿no es cierto? Sí, sí, a decirnos ¿Y el Morales? ¿El Morales? ¿El Morales? ¿No dijiste que se fue al baño? Ay, qué estúpida, Sergio Yo le voy a esperar ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Estarán viendo puestos porque llegaron unos alumnos Ya, ya, ya Venlo rápido Ya, ya, ya Vamos, vamos a la aula Unos momentos después Ay, a los tiempos que te veo Sí, más guapa anda, por favor Sí, este también más guapo Yo solo vine acá para verte a ti, ¿no? Porque ya me cansaba sola en esas clases virtuales Habla de serio, güey Ay, quédate rápido, güey ¿Qué haces tú? ¿Qué más, güey, mija, confirma? ¿Qué más, güey, qué más te hacemos a los añazos, güey? ¿Vos? ¿Qué te pierdes, güey? Ah, es que ya, las clases virtuales ya no van a salir Ah, sí, al mismo, mija Pero yo no quería venirlo con mi mamá Ya me obligó a venir Oye, ¿sí, usted, güey? ¿Y tú vas a caer ya? No, ya estoy lo apuntado de las dos, así ya Ay, sí Pasa nada ya No es cierto, ¿no? Ahí se vamos a entrar Vamos Véale, ¿dónde me siento yo? Oye, mija Nada de la venda así ya con otro curso, güey ¿Dónde a vos? Oye, mija, ¿sí, tú, me siguen en otro curso? Sí, 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 sí ¿Qué más, gordita? ¿Qué más, gordita? No, pues Acerca, saca a mí La cara, güey Pero saca de la mascarilla No puedo ¿No ves que ya va a poner donde ve? ¿Seguro? Sí, sí, abajo Sí, sí, abajo Eso ahí sí parece una gordita ¿Qué más, gordita? ¿Dónde asomas, güey? A los años, te asomas, güey Ah, loco, andaba trabajando yo Trabajaba, ¿sí, en qué estabas trabajando? A trabajar en el bu ¿En el bu? Ah, yo te estaba trabajando en el bu, loco ¿En serio? Pero, pues, ¿de qué estabas trabajando? ¿De manejador o de controlador? Ah, no, yo trabajaba, entiendo caramelos nomás Ay, pues, sí, verdad, sí Y, pues, gordita, ¿estabas trabajando o no estabas trabajando? No, yo sí me puse a trabajar ¿Serio? ¿De qué estabas trabajando? Me hice pintora ¿Pintor? ¿Qué estabas pintando, ve? ¿Las uñas? Ay, sí, amor Oye, sí, amor ¿Tú también estabas trabajando? Sí, yo también estaba trabajando, pues ¿Y qué estabas haciendo? Es que me nació como una tienda ¿Una tienda? Ajá ¿Y dónde está esa tienda? Aquí Hasta donde te teme yo mercancía, ¿verdad? ¿Qué? Porque yo subía a las mústras a vender papitas, chicles, chupetas, turrones Aquí venden papitas, chicles, turrones, todo lo que Y también leche, ¿quién es leche? Ay, qué rica daba la leche ¿Con 2,5? A la salida te pago ya ¿Y tú, Paikita, si es que estabas trabajando, o sea, comenta Yo, yo estaba haciendo dinero mediante mi celular ¿Comenzaste con tus huevas? Hele vuelta Oigan, ¿qué será de este mape ando bien el corazón? Hele, hele, hele Acierto, hele ¿Por qué estoy solito? Oye, ¿por qué debo estar al pana, oye? ¿Por qué de así, oye? Nosotros no lo tratamos, nada, no No, solito se cayó este mape ando A salida les cojo, oye A los tres, a los tres, a los tres A ellos no les cojas Solo a mí Ok, ok Una eternidad más tarde Ya me aburrí, oiga Yo también, no, también, el profesor Nada, rápido Oye, mi mochila No sé Ya te robé este mape ¿Ves este mape? Sí Ya te robé la vuelta, a mí Qué estúpida que eres hoy Y los cuadernos No, sin cuadernos, miren Estúpida, siempre tienes que traer un cuaderno para apuntar Ya, ya, mejor acolíteme al baño, vea Al de hombres ¿Para qué quieres ir tú al baño de hombres? Para verlo Ay, qué cojo, qué no Oye, pero vas, 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 se quedan los mochilos, ¿a quién? Sí, voy, partí con el carrizo, dale Yo voy llevando mis lechesitas No, no, vas, te oscuro, no Oye, pajito, ¿y vos no quieres ir al baño? No, mija, vaya, yo no quiero andar en el baño ¿Seguro, seguro? ¿Seguro vas a levantar? Sí, mija, chastito, vaya más Ya, en tu hogar a mí no vas a hacer Ay, ya, ya, me doy el cuido, ya Verás que no hay que darle la vuelta, con los millones de lanzos nos dieron la vuelta Oye, gordi, ¿se enteraste bien, ve? Apura, oye, qué onda, ya no aguanto Espérame, espérame al Brian Oye, ¿y tu leche? Acá afuera, nada más dejé, ya Es que yo no avanzaba a llevar, estaba pesada Apura, oye, va, va, rápido Están pensando lo mismo que yo Ir al baño No, ya se fueron Sí, sí, sí ¿Dónde irían a sus manos? Manos bellos, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo huele, oye? Apuren, 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 vamos rápido al aula No, no, acompáñenme al bar, tengo ganas de comprar ¿Y qué vamos a comprar, pues? Leche Más leche Más leche Vamos rápido Toto ha estado cerrado Ay, ¿no? ¿Y por qué estará cerrado todo o no? Toto está cerrado, no entiendo yo Ay, ya, pues vamos al aula ¿Y ahora qué? ¿Cómo? Estoy tan hambre ¿Quién dio la vuelta a mi maleta? Que estúpida, yo soy el acorde Hasta mi maleta ha dado la vuelta Que estúpida, quiere darle la vuelta a la maleta La vuelta otra vez El hermano, el paico ha advertido hoy Si, el paico, te estoy diciendo que no es bien No es bien, no es bien Oye, yo no fui a mi hija, pues me van a guinocito Si, 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 que se van a hacer una jueves Vos serías reo Vos ha sido hoy Que estúpida que eres Habla hoy que eres mudo Si ¿Y por qué estás hablando? Porque soy mudo con habla Bien, tontos, te van a ir Seis horas y media después Oye ¿Qué será? ¿No viene el profesor? No viene, es el licenciado Ya mismo no hay de salir hoy Déjala te llamar a casa, te llamas más de bien a dar clase Si, hoy no se entra ¿Qué no entra? El profesor, mal pensado soy ¿Y ustedes, huambras, qué hacen aquí? Esperando para recibir clases, pues que no lo van a hacer haciendo aquí Pero hoy es domingo Yo si te dije, jorda estúpida, que hoy es domingo ¿Y cuándo dijiste así? ¡Ay, el sábado! ¿Y ustedes también? ¿Qué hacen aquí? Vayan hasta la casa ¿Verdad, huachito? Yo vine a recuperación, pues ¿Y vos? ¿También? Ah ¿Y vos? No se oye bien a catecismo ¿Hable en serio, no, huachito? ¿Qué mismo es aquí, pues? Es que los domingos funcionan como iglesia ¡Ele, güey! ¡No, huelas! ¡Basta, gordis! Ya grabó Ya está Vamos, 3, 2, 1 Acción Ahí, ahí va a ser lo suelo Ahora sí 3, 1, acción Acción Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué es la tía? No, sí, es de cara No, sí, es de cara Y anda en la vuelta, a ver ¿Y los cuadernos? No, 5 cuadernos vienen No, 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 acción Este es más del Paico advertido, oye Sí, oye, Paico, te estoy diciendo que no las vienen, no las viendo, oye Esperando para recibir clases, pues ¿qué vamos a hacer? Pero hoy es domingo Yo sí te dije, gorda estúpida, que yo hice... ¿Qué es domingo? damme unas puchitas Donde nadie vea